Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Se están recordando siempre de lavarse las manos y ponerse alcohol en sus manos cuando salimos y cuando entramos en nuestras casas? Háganle recordar también a mami y a papi de hacerlo. Voy a dejar esto un rato. Y para los que no se acuerdan, yo soy la profena de LEM y hoy nuevamente vamos a estar en una clase nueva. Para comenzar la clase, se recuerdan, vamos a juntar las manos, vamos a cerrar nuestros ojos y a entregarle al señor nuestro día. Señor, te damos gracias por un día más que nos das. Te pedimos, Padre, que pueda ser de bendición la clase que vamos a aprender. Te damos nuevamente gracias, Señor, por este bello día. En tu nombre. Amén. Y hoy vamos a ver una historia que se encuentra en el libro de Hechos. Debemos prestar mucha atención. En el libro de Hechos pudimos ver anteriormente cómo todos se amaban como una gran familia que era. Y también compartían sus cosas cuando había necesidad. Pero la iglesia recién estaba comenzando. Pero no todo era color de ropa. También podemos ver cómo los primeros cristianos no siempre decían la verdad. Ni tampoco actuaban de una buena manera. Y en Hechos 5 nos relata la historia de Ananías y Zafira. Y la Biblia nos dice que ellos mintieron. Ya que en lugar de dar todo el dinero que tenían, ellos sacaron un poco de él y eso le entregaron al apóstol Pedro. Pero nosotros sabemos que a Dios no le gusta la mentira. Y lo que pasó después fue que Dios los castigó y al instante cayeron muertos. Y muchas veces nosotros también mentimos a nuestros amiguitos o también a nuestra familia. Y después de mentir no nos sentimos bien, ¿verdad? Ustedes saben que eso es. Porque mentir no le agrada a Dios. Y sí o sí habrás mentido alguna vez. Y este es un buen momento para arrepentirte y pedirle a Dios que nos perdone y que nos ayude, con la ayuda del Espíritu Santo, a que podamos ser valientes para decir siempre la verdad. Y decir la verdad nos hace sentir bien, ¿verdad? Eso es porque a Dios le agrada. Y ustedes saben que en la Biblia también dice eso. En Colosenses 3.9 podemos ver cómo dice no se mientan los unos a los otros. ¿Y qué les parece, chicos, si oramos y le pedimos a Dios que nos ayude a ser valientes para poder decir siempre la verdad? ¿Vamos a juntar nuevamente nuestras manos? Señor, te damos gracias por la clase que tuvimos hoy. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a ser muy valientes para poder decir siempre la verdad, que es lo que a vos te agrada. Te amamos, Señor, y te damos gracias, Señor, por este día. En tu nombre, amén. Chicos, y como ustedes ya saben, las tareas las dejamos acá en los comentarios. Esperamos ver sus fotos. Y fue para mí un gusto estar con ustedes. Espero que nos podamos ver pronto. Y nos vemos en otra ocasión, chicos. ¡Chau, chau! Me preparo para salir. ¡Chau, chau!